En este momento nos encontramos en Caperuza 2 y observen que edificio, observen que hermosura. Saludos queridísimos espectadores, en el día de hoy nos encontramos en San Francisco de Macorís, tercera capital de la República Dominicana y en este video vamos a comprobar que tan hermosa y desarrollada es esta ciudad, así que vamos allá. Vamos a iniciar este video en Terranova State, observenlo ahí, Terranova State, uno de los lugares más caros de San Francisco de Macorís, uno de los mejores lugares. Vamos allá, vamos a descubrir el por qué es este lugar considerado uno de los más caros de San Francisco de Macorís. Observen que chulería, observen, vean, observen que entrada, vean, Terranova State. Por allá y por acá, Terranova State. Vamos allá, estado de Terranova. Observen que chulería, señores, miren, miren, miren eso, miren eso para allá. Cualquiera ve eso y piensa que no es San Francisco de Macorís, pero sí lo es. Observen que chulería. Al frente se encuentra el supermercado Bravo, es nuevo este local, aquí en San Francisco de Macorís. Normalmente los supermercados Bravo están pintados de rojo, pero este está pintado de blanco. Miren, señores, vean, 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 qué hermosura de ciudad. Para las personas que tienen muchos años que no visitan San Francisco de Macorís, observen eso, señores. Miren qué chulería, observen qué chulería, señores. Qué hermosura. Vean, señores, vean. Observen qué chulería, señores, vean, 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 qué belleza, vean. En este momento nos encontramos en Caperuza 2. Y observen qué chulería, señores. Ustedes van a ver esto, pero ustedes van a pensar que esto no es San Francisco de Macorís, pero sí, sí es San Francisco de Macorís. Si ustedes no han explorado San Francisco de Macorís, se van a quedar sorprendidos. Observen qué edificio, señores. Observen. Les digo esto porque nosotros pensamos que San Francisco de Macorís no es para nada desarrollado, pero observen, observen, vean. Miren, 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 miren. Esto es Caperuza 2. Miren. Eso es monumental. Miren, 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 miren. Esto que estamos observando ahora mismo es Caperuza 1. Ahora nos encontramos en Caperuza 1. Y observen, señores, observen, observen. La verdad que yo mismo estoy sorprendido. Miren esto, señores, vean. Qué belleza, vean. Miren, al frente se encuentra el Popular. Uno de los bancos más populares, así mismo, de República Dominicana. Cuando se habla de comidas rápidas, San Francisco de Macorís no se queda detrás de ninguna otra ciudad. Inclusive en esta ciudad se pueden encontrar cadenas internacionales como lo son McDonough. Como se puede observar, McDonough, que está detrás de mí. También se encuentra KFC. Mírenlo ahí, KFC. La empresa de comidas rápidas más grande del mundo se encuentra en San Francisco de Macorís. McDonough. Véanlo allá, vean. Detrás de mí, véanlo allá donde puedo observar. Palmares Mall. Vean, Palmares. Este es uno de los supermercados más populares de aquí, de esta ciudad, San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís es una ciudad que va en desarrollo. Cada día más usted puede observar empresas que son internacionales. Usted la puede observar aquí en San Francisco de Macorís. Miren, señores, vean. La representación de San Francisco de Macorís. Vean, el cacao. Porque esta es tierra del cacao. Esta es la provincia de Duarte. Vean, donde más se cultiva cacao en la República Dominicana. Número uno en producción de cacao. Actualmente nos encontramos en la Plaza Los Mártires. O sea, en el Parquecito Los Mártires. Observen, señores, qué belleza, vean. 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 Esto es una plaza dedicada a los héroes dominicanos que participaron en diferentes guerrillas de la República Dominicana en los tiempos de Trujillo. Vean. Por ahí se pueden observar algunos nombres. Vean, señores, vean. Algo que quiero contarles es que esta es una de las ciudades más económicamente estable de la República Dominicana. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a que esta es una de las ciudades más productivas de arroz y otros cultivos como el cacao. ¿Qué sucede? Que si comparamos a San Francisco de Macorís con Santo Domingo, lógicamente Santo Domingo va a tener más ricos, más personas ricas. Pero así también, Santo Domingo va a tener más personas pobres. O sea, la pobreza extrema de Santo Domingo es muy superior a la que existe en San Francisco de Macorís. Y por eso es que San Francisco de Macorís es considerada una de las ciudades más económicamente estable de este país. Inclusive, en el 2002, San Francisco de Macorís fue proclamada como la ciudad económicamente más estable de este país. Pero actualmente ese título lo posee Santiago de los Caballeros. Vamos a observar las calles, las calles, vean. Las calles se ven en muy buen estado, esa es la verdad. Aunque esto es en esta zona. Hay muchas calles en San Francisco de Macorís que sí hay que repararlas. Pero en esta zona se ven en muy buenas condiciones. Esa es la verdad, vean. Y ahora nos encontramos en el centro de San Francisco de Macorís. Específicamente en la calle San Francisco. Vamos a ver lo que tiene esta calle, vean. Vean, señores, así es el centro de San Francisco de Macorís. Vean. Vean, señores, ese es el centro de San Francisco de Macorís. Vean. Ahí está el Instituto de Idiomas. Como les decía, no en todos los lados se van a encontrar calles perfectas. Y aquí lo estamos observando, vean. En un mal estado están estas calles. Ahora mismo esto que estamos observando aquí es el Parque Duarte. Este es el parque principal de San Francisco de Macorís. Vean, señores, vean. 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 Juan Pablo Duarte, véanlo ahí. Vean. 1813-1876. Vean, vean. Veanlo ahí, señores. En el frente nos encontramos con el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Mírenlo ahí, vean. Muy hermoso, vean, el ayuntamiento de esta ciudad. Como es lo habitual, en la República Dominicana, casi todos los ayuntamientos son chulísimos, hermosísimos. Vean. Cuántas palomas. En estos momentos estamos observando uno de los lugares más hermosos de San Francisco de Macorís. La Catedral Santa Ana. Considerado como uno de los más hermosos de esta ciudad. Mírenlo ahí, señores. El señor que se puede observar ahí, ese es Francisco de Asís. El representante, o sea, el eslogan de esta catedral. Francisco de Asís. Bueno, señores, hasta aquí ha llegado este video. Espero que les haya gustado. Y por favor, suscríbanse y denle like al video y suscríbanse a este canal. Y nos vemos en otra entrega más. Hasta luego. Bye.